¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? ¿Qué es la iniciativa que ponemos a consideración el día de hoy? Que las candidaturas paritarias no solamente estén contenidas como una obligación de los partidos políticos en las elecciones para legisladores federales y locales, sino también la incorporación del tercer orden de gobierno. Es decir, municipios y regidurías y que estos deberán alcanzar un efecto útil y material del principio de paridad de género. Es obvio que en el transitorio correspondiente tendría que definirse las reglas que tienen que hacer plausible esta importante adición a este artículo para que puedan ser reformadas de manera puntual las leyes secundarias y garanticen que pasemos al cumplimiento. No los voy a enumerar, lo hemos hecho en otras ocasiones, por obviedad de tiempo, que logremos estos tratados internacionales, los compromisos gubernamentales que ha asignado México, tanto en el sistema de Naciones Unidas como el de la Organización de Estados Americanos, para ir resolviendo la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, a partir de que puedan ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos en todos los espacios de poder y en todos los espacios de decisión. Muchas gracias por su atención.